Los números cuánticos expresan la situación energética de un electrón dentro de un átomo y permiten conocer los lugares de máxima probabilidad de encontrar un electrón. Bueno, esta es la definición teórica, pero durante este vídeo vamos a explicar absolutamente todo de los números cuánticos. Y no solo eso, sino que lo vamos a trabajar en este caso concreto, en el caso del cloro. Un vídeo muy completo, muy interesante. Empezaremos con la configuración electrónica, diagrama de orbitales, para luego poder hacer ya los números cuánticos y explicarlos paso a paso. Te invito a ver este vídeo. Además, si te gusta, me puedes dejar un like, un comentario y lo puedes compartir en las redes. Y también te puedes suscribir de manera gratuita al canal para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Además, vamos a terminar con un resumen final que te va a encantar. Así que, no te muevas, que comenzamos. Números cuánticos En el año 1926, Schrodinger postuló la llamada ecuación de onda, que le permitió conocer los distintos niveles de energía dentro de un átomo, fundando así la mecánica cuántica, basada en las partículas subatómicas. Las soluciones de esa ecuación de onda, precisamente, permitían conocer los distintos estados del electrón que hemos hablado al principio. Es decir, quedaron así establecidos los tres primeros números cuánticos. El número cuántico principal, N, el número cuántico secundario, L, y el número cuántico magnético, M. Bien, unos años más tarde, Dirac, apoyado en las teorías de la relatividad, establecería el cuarto número cuántico, el número cuántico de spin S. Bueno, pues hoy, precisamente, vamos a hablar de esos cuatro números cuánticos. Pero antes, necesitamos unos conceptos para poder trabajar, ya en este caso concreto, de los cuatro números cuánticos del cloro. Entre ellos, es la configuración electrónica. La configuración electrónica es la representación gráfica de la distribución de los electrones en un átomo en distintos niveles y subniveles de energía. Lo vamos a entender eso mejor viendo el dibujo de un átomo, en el que en la zona central estaría el núcleo, donde están los protones con carga positiva y los neutrones que no tienen carga eléctrica. Y en la corteza, repartidos en diferentes niveles de energía, estarían los electrones. Pues bien, para ver cómo se colocan esos electrones dentro de la nube electrónica, pues estaría la configuración electrónica. Y nos apoyamos en el diagrama de molen o diagrama de las diagonales para realizarla, de manera que seguimos el orden de las flechitas. En este diagrama aparecen los niveles de energía, es decir, en un átomo podemos encontrar de uno a siete niveles de energía y además hay subniveles, que pueden ser de cuatro tipos, S, P, D y F. Y esos subniveles tienen una capacidad máxima de llenado. Cuando es del tipo S, como máximo dos electrones. Cuando es del tipo P, máximo de seis. Si es del tipo D, es de diez. Y si es del F, es de catorce electrones como máximo. Conociendo todo esto, ahora ya nos vamos a nuestro elemento. Tenemos aquí sus datos, que se obtienen desde la tabla periódica. Símbolo químico, CL. Número atómico, necesitamos, que está aquí anotado, que es diecisiete. La Z vale diecisiete. ¿Qué nos indica la Z? Pues el número de protones o cargas positivas que tiene el cloro en su núcleo. Es decir, vamos a saber que los protones o cargas positivas van a ser diecisiete. Pero nosotros necesitamos conocer los electrones, que al ser el átomo neutro, coinciden el número con los protones. Es decir, vamos a saber que diecisiete también van a ser los electrones o cargas negativas. Es decir, diecisiete son los que vamos a colocar al hacer la configuración electrónica. ¿Qué la vamos a hacer aquí? Y escribimos el símbolo químico del elemento, que es CL. Y nos vamos al diagrama de Moller y comenzamos con la primera flecha. Y es 1, S2. Nivel 1, subnivel S, dos electrones. Vamos a la siguiente flechita, que sería 2, S2. Y nos vamos a la siguiente. Vemos que pone 2P. 2P. Los P, hemos dicho que tienen capacidad máxima para 6. Luego, como en total hay que completar hasta diecisiete, vamos colocando la capacidad máxima. Y bajamos, y sería 3, S2. Desde aquí nos vamos al siguiente, que sería 3P. En el P se pueden poner como máximo seis, pero nosotros solo tenemos que poner en total diecisiete. Luego vamos a hacer recuento. 2 y 2, 4 y 6, 10 y 2, 12. Luego en el P ponemos 5 y ya tendríamos los diecisiete. Así que esta sería la configuración electrónica completa del cloro. Desde ella podemos hacer también el diagrama de orbitales, que es otra manera de escribir la configuración electrónica, que lo vamos a hacer aquí. Y se basa en hacer líneas horizontales o unas cajitas así cuadradas para los orbitales. Y los electrones se representan con flechitas arriba y abajo. Y os voy a explicar cómo se completa. Siempre debemos hacer la mitad de orbitales en qué capacidad de electrones tenga el subnivel. Por ejemplo, aquí tenemos uno del tipo S. ¿Tiene capacidad para dos electrones? Pues un solo orbital. Porque en cada orbital nos entran siempre dos electrones. En otro S, pues otro orbital. Aquí otro S, pues otro orbital. Aquí tenemos ya los P. Vemos aquí que hay P. ¿Qué capacidad tienen los P para seis electrones? Luego dividimos entre dos y nos caben tres orbitales. Pues hacemos uno, dos y tres. Y aquí que tenemos otro P, pues uno, dos y tres. Y ahora ya los vamos a completar. Los electrones entran con flechitas arriba y abajo. Es decir, el primer electrón sería este que entra y el segundo este. En este subnivel del tipo S. Si nos vamos al nivel dos, primer electrón y segundo. Y ahora ya vamos a los del tipo P. Y aquí os tenéis que fijar muy bien en el orden de llenado. Porque los electrones se colocan. De forma que va a entrar un electrón en cada uno de los orbitales. Hasta que todos están semillenos. Primer electrón, segundo, tercero. Ya llevaríamos tres. Y ahora ya comenzarían a entrar, ya que todos están semillenos. Es decir, todos tienen su electrón. Comenzarían a entrar el cuarto, el quinto y el sexto. Este es el orden siempre en el que hay que llenarlos los orbitales cuando haya más de uno. Vamos a otro S. Pues flechita arriba y flechita abajo. Y vamos al último, que es este. P5 pone. Tenemos que colocar cinco electrones. Luego vamos a seguir el orden. Primer electrón. Segundo. Tercero. Cuarto. Ya hemos colocado los tres flechitas hacia arriba. Este es el cuarto. Y ahora el último que entra en la configuración es este. Que coloco yo aquí en verde. Este precisamente se le llama electrón diferencial. Es el último que entra en la configuración electrónica del cloro. Y justamente de este electrón es del que tenemos que hacer los cuatro números. Cuánticos si me piden números cuánticos del cloro. Porque cada uno de estos electrones tiene unos números cuánticos. Pero normalmente si a mí me piden los del cloro se están refiriendo al último que entra en la configuración. Por eso la importancia de entender el orden de llenado de los distintos subniveles y de estos orbitales. Viendo la configuración electrónica de un elemento también podemos saber dos datos muy importantes. Su periodo y su grupo que ahora nos van a ayudar para los números cuánticos. ¿Cuántos niveles de energía tiene esta configuración electrónica? Nos vamos a fijar en el más alto de todos. Nivel 1, nivel 2. El más alto es el nivel 3. Pues ese es el que nos indica el periodo del elemento. Vamos a saber que está en el periodo 3. Es decir, en la fila 1, 2. Periodo 3 es en esta fila horizontal 3. Ahora vamos a poder saber su grupo. Porque su configuración electrónica termina en P. Es decir, va a pertenecer a este bloque P. Dentro de los elementos representativos. Y en estos bloques, tanto en el S como en el P. Sumando los electrones del último nivel de energía nos da el número de grupo. Luego vamos a sumar 2 y 5. Que es este nivel 3. Nivel 3, nivel 3. 2 y 5. 7 electrones. Luego vamos a saber que pertenece al grupo 7A. Que también es el grupo 17. Porque tiene 7 electrones en su última capa. Va a pertenecer entonces a este grupo 7 que son los halógenos. Luego si cruzamos la fila y el periodo, nuestro elemento estaría flúor-cloro. Esta sería su posición en la tabla corriente. Dentro de los halógenos. El segundo de los halógenos. Bueno, ahora desde aquí nos vamos ya para hacer los números cuánticos de nuestro elemento que es el cloro. Los números cuánticos son 4. El número cuántico principal que se representa con la letra M. El número cuántico secundario lo vamos a representar con la letra L. El número cuántico magnético con la M. Y el número cuántico de spin con la S. Según trabajamos la explicación, completaremos este cuadro. Que nos va a ayudar a hacer los números cuánticos de cualquiera de los electrones en un átomo. De este o de otro elemento. Entonces, primer número cuántico, número cuántico principal. Lo representamos con la letra N. Y va a tomar valores del 1 al 7 porque se refiere al nivel o periodo en el que está ese electrón. En este caso, el elemento. Justamente, ¿en cuál hemos dicho que estaba nuestro elemento? En el periodo 3. Como estamos hablando del electrón diferencial, pues vamos a saber que la N va a valer 3. Coincide con el periodo del elemento. Los cuatro números cuánticos del azufre. El primero sería N igual a 3. Coincide con su periodo porque tiene tres niveles de energía. El segundo número cuántico, que es el número cuántico secundario, pues nos habla del subnivel o la forma del orbital. Hemos hablado que había cuatro tipos de subniveles que podían ser S, P, D y F. Y la L va a depender de los valores, de los tipos de subniveles que nos encontremos. Esos subniveles podrían tener una forma. Hemos dicho los orbitales que están en esos subniveles. Cuando sea del tipo S, va a tener forma esférica. Si es del tipo P, va a ser forma bilobular con dos lóbulos. Cuando sea del tipo D, será de forma tetralobular con cuatro lóbulos. Y cuando sea del tipo F, va a ser forma multilobular con varios lóbulos. Una estructura mucho más compleja. Pero vamos a ver ahora cuánto va a valer la L. Cuando tengamos un subnivel del tipo S, la L va a valer cero. Luego vamos a poner que la L será cero. Si es del tipo P, la L va a valer uno. Si es del tipo D, la L va a valer dos. Y si es del tipo F, la L va a valer tres. Luego vamos a ver dónde está nuestro electrón. Vemos que está aquí. Está en uno del tipo P. Luego la L va a valer uno. Ya sabemos el número cuántico secundario. L igual a uno. El resto de los electrones tendrían otros valores. Es decir, si hiciésemos de este electrón, ya podría coincidir o no podría coincidir. La L también sería uno porque está en el tipo P. Pero si estamos, por ejemplo, en este, como ya es del tipo S, pues la L valdría cero. Bueno, ahora ya nos vamos al número cuántico magnético. Este número cuántico magnético, que se representa con la letra M, nos habla de la orientación en el espacio. Su valor va a tomar valores desde menos L hasta más L. Es decir, va a depender de lo que vale la L. Para ello, si nos dibujamos como antes hemos hecho los orbitales, cuando teníamos del tipo S dibujábamos uno. Cuando teníamos del tipo P dibujábamos tres orbitales. Cuando tengamos del tipo D, como tienen capacidad para diez, dibujaremos cinco. Y cuando tengamos del tipo F vamos a dibujar siete. Entonces, si la L vale cero, tened en cuenta que la M también siempre va a valer cero. Pero si la L vale uno, la M va a valer desde menos L hasta más L. Eso quiere decir que valdrá menos uno, cero o más uno. Dependiendo de la posición del electrón en los orbitales. Estamos aquí. Hay tres orbitales como aquí. Tres. ¿En cuál está? En el del centro. Luego, aquí nos vamos al del centro y va a valer cero. Luego la M, en este caso, vale cero. Si fuese en este, valdría menos uno. ¿Vale? Pues en este. Si fuese del tipo D, la L vale dos. Luego los valores serían desde menos dos, menos uno, cero, más uno y más dos. Y si fuese del tipo tres, valdrían desde menos tres, menos uno, menos dos, menos uno, cero, más uno, más dos, más tres. Esos serían los valores que tomarían dependiendo de la L siempre. Y ya el último número cuántico que nos queda por hacer es el número cuántico de spin, que es mucho más sencillo porque hace referencia al sentido de giro del electrón. Para ello, siempre vamos a saber que vale un medio, pero puede valer más un medio o menos un medio. Y vamos a ver de qué depende. Vamos a poner que va a valer un medio. Simplemente hay que fijarse en la dirección que tiene la flechita, en el sentido. Si la flechita está hacia arriba, su spin va a valer más un medio porque va a girar en sentido horario, en sentido de las agujas del reloj. Nuestro electrón tiene la flechita hacia abajo, luego va a valer menos un medio. ¿Por qué? Porque va a girar en sentido antihorario, es decir, en sentido contrario a las agujas del reloj. Estos serían los cuatro números cuánticos del último electrón del cloro. Si nos piden números cuánticos del cloro serían estos. Y a veces aparecen en un paréntesis, es decir, paréntesis, y vienen 3,1,0, y menos un medio. Si os encontráis esto, también son los números cuánticos del cloro. Bueno, pues ahora, como ejercicio, vamos a trabajar los números cuánticos del primer electrón del cloro. En vez de estar haciendo el último, pues ahora del primero. Os lo dejo como tarea, podéis pausar un momentito el vídeo, podéis intentar escribirlos, y ahora a continuación ya os pongo yo cómo se hace. El número cuántico principal nos fijamos en el nivel en el que está el electrón. El primer electrón está en el nivel 1, luego n igual a 1. Ahora, el número cuántico secundario, vamos a ver en cuál está. Está del tipo S, pues la L va a valer 0. Ahora, el número cuántico magnético, que es el tercer número cuántico. Si la L vale 0, la M también va a valer 0. Y por último, ya nos vamos a fijar en el número cuántico de spin, que es este. El electrón está con la flechita hacia arriba, luego va a valer más un medio. Bueno, pues ahora te dejo con un breve resumen sobre esta explicación de los cuatro números cuánticos del cloro. Números cuánticos del cloro Los números cuánticos expresan la situación energética de cada electrón dentro de un átomo y permiten conocer las zonas de máxima probabilidad de encontrar un electrón. Hay cuatro números cuánticos. N el número cuántico principal, L el secundario, M el número cuántico magnético y S el número cuántico de spin. Trabajamos primero la configuración electrónica del elemento, que es la representación gráfica de la distribución de los electrones en un átomo en los distintos niveles y subniveles de energía. Y lo hacemos con la ayuda del diagrama de Möller. Tomamos nota de los datos del elemento desde la tabla periódica. El cloro tiene de número atómico 17, eso indica que tiene 17 protones y 17 electrones. Su configuración electrónica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Así sería el dibujo del átomo de cloro. A continuación hacemos el diagrama de orbitales, que es otra manera de expresar la configuración electrónica y está basado en hacer orbitales con líneas o celdas y electrones con flechas arriba y abajo. Basado en tres principios. El principio de exclusión de Pauli. En cada orbital caben dos electrones, uno hacia arriba y otro hacia abajo y no puede haber en un átomo dos electrones con los cuatro números cuánticos iguales. Segundo, el principio de mínima energía. Los electrones se colocan en el orbital de menor energía disponible. Y tercero, el principio de máxima multiplicidad de Hund. Los electrones en un subnivel se colocan uno a uno en los orbitales con flecha hacia arriba. Y cuando todos los orbitales tienen un electrón, empiezan a entrar los segundos con flecha hacia abajo. De esta forma, desde la configuración electrónica del cloro, haremos el diagrama de orbitales, teniendo en cuenta el orden de llenado según se ha explicado en el vídeo. Y localizaremos el último electrón que entra en la configuración, que es el electrón diferencial. Los números cuánticos son cuatro. En el número cuántico principal, nos marca el nivel en el que está ese electrón. L, el número cuántico secundario, habla del subnivel o la forma del orbital. Hay cuatro tipos de subniveles, S, P, D y F, y el número cuántico secundario puede valer 0, 1, 2 o 3. El número cuántico magnético indica la orientación del orbital y por tanto del electrón en el espacio y dependerá del valor del número cuántico secundario. Desde menos L, 0 o más L será su valor. Y el número cuántico de spin habla del sentido de giro del electrón y puede valer más 1 medio o menos 1 medio. De esta forma, los números cuánticos del cloro serían N igual a 3, L igual a 1, M igual a 0 y S igual a menos 1 medio. En 1926, Schrödinger postuló la ecuación de onda que le permitió calcular los niveles de energía en el átomo, fundando así la mecánica cuántica basada en las partículas subatómicas. Las soluciones de esa ecuación de onda permitieron conocer los distintos estados de un electrón dentro de un átomo que quedarían plasmados en los tres primeros números cuánticos N, L y M. Dirac, teniendo en cuenta los efectos de la relatividad, plantearía un par de años más tarde el cuarto número cuántico, el número cuántico de spin. En esta serie de vídeos explicamos los números cuánticos del último electrón de átomos de diferentes elementos. Hasta aquí llegó este vídeo dedicado a los números cuánticos del cloro. Si te ha gustado, pues ya lo sabes. Like, comentario. Y también te puedes suscribir gratuitamente a este canal que crece con vuestro apoyo. Mil gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Chao. Visita la web profearancha.es Déjame un like si el vídeo te ha servido. Te animo a suscribirte al canal y a dar a la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Juntos seguiremos creciendo. En el canal de educación profearancha puedes aprender fácil y ver nuevos vídeos tutoriales todas las semanas. Retos básicos matemáticas los lunes, matemáticas los miércoles, física y química los domingos y test y quiz una vez al mes. Aprende, estudia, practica y aprueba. Con trabajo y constancia todo es posible. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!